Buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Don Freddy Copper, quien es vecino acá de Urbanización Murillo porque prácticamente todos los fines de semana tienen que sufrir con un basurero al frente de sus casas acá en el plantel municipal Freddy, la situación que se ha presentado ya tiene muchos meses de estar así, ¿verdad? Inclusive se obstaculiza la acera los sábados y domingos vienen hasta busos ya a buscar basura y se ha convertido en un basurero este lugar Sí, buenas tardes a todos, un placer saludarlos Sí, ha sido bastante difícil la situación que se está presentando acá Eso tiene muchos meses de estar en esto Primero que fue creado, entre comillas reciclaje sin haber tomado en cuenta a los vecinos de la Urbanización Murillo para nada y como puede verlo usted, no están rotulados no hay una normativa de cómo se tiene que reciclar el reciclaje no es llegar con la basura completa y ponerla ahí y que otros reciclaje, no, tiene que separarse las cosas como tiene que ser en cartón, en vidrio, en aluminio y en plástico Yo he hablado con el señor alcalde, hablé con doña Yesenia que es la encargada hoy el día de hoy estoy hablando con ella ella me da unas buenas explicaciones, no están pagando horas hechas entonces por eso los domingos del sábado, después de las 11 ya ellos no pueden hacer nada porque no tienen personal para que trabaje aquí pero yo les decía, el reguero de anomalías que se están presentando con los vecinos de acá, de Urbanización Murillo primero, que no nos tomaron en cuenta segundo, no está la normativa de cómo reciclar o sea, y tercero, todo el mundo viene aquí a entregar las horas y no hay nadie a cargo de decir, no, esto no es aquí, esto sí inclusive ellos han tenido muchas, ¿cómo se llama?, campañas a nivel cantonal de cuándo pasan a recoger las diferentes basuras, no tradicional y nosotros pues nos vemos afectados porque la gente viene aquí yo he visto aquí donde ha llegado gente con 20 llantas hasta colchones yo decirles, no, esto no es para eso la vez pasada el guarda de aquí tuvo un problema con un muchacho que tiene, que cambia parabrisas traía más de 30 parabrisas y los ponía ahí, eso pesa demasiado él paga, él cobra por eso él tenía que ir, llevarlos al basurero e ir a dejarlos allá porque eso pesa mucho y esto se da por peso acá, los muchachos de aquí trabajan muy bien, ellos hacen de todo desde las 5 de la mañana están trabajando ellos hasta las 11 o 12 que trabajan pero los fines de semana, eso está al garete yo he mandado cartas pero si va a estar tirando una pantalla, un televisor exacto, yo he mandado cartas a la doña Seña, recursos humanos hay que ir a trabajar en eso al señor alcalde a un regidor y hasta el consejo municipal y me ponen pues una cosa que están tomando cuenta ya hace bastante rato de eso, hoy vengo de hablar con doña Seña, ella me explicó las situaciones que ella se ve maniatra y tiene razón, porque los solamente burocráticos que hay en las municipalidades son muy grandes pero ya los vecinos están cansados de esto, por acá pasa un señor que es minusvalo que hay sillas, ruedas y tiene que tirarse a la calle y hay videos de eso de un señor que tuvo que tirarse a la calle el día de ayer hay un video de eso y estamos mal en eso como usted lo vio aquí viene a entregar cosas que no son para reciclar acá ni es para la basura esos los que son televisores aquí han dejado televisores han dejado camas roperos colchas servicios sanitarios de todo los dejan aquí y la gente se enoja pero ellos no tienen no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo todas esas cosas aquí lo que falta don Freddy es también educación de la población que no saben distinguir qué es basura y qué es reciclaje y la municipalidad que sí debería tener divisiones acá sobre lo que va para vidrio con vidrio plástico con plástico o cartón con cartón ¿verdad? sí inclusive si usted ve a ese así es clasificación en aluminio plástico y todo pero no está puesto aquí no está puesto el camión hoy ha salido como tres veces de aquí de toda la cosa y eso es una barbaridad lo que dejan aquí aquí dejan restos de construcciones porque la gente hace eso entonces hemos hablado por las buenas he ido a hablar con el ministerio de salud el ministerio de salud yo le presenté la foto y todo lo coméntese y lo presente y lo cierran yo no quiero eso los vecinos no queremos eso queremos que eso se normalice que ponga un empleado aquí de seis de la mañana a cinco de la tarde que se haga de forma ordenada que se cierre y que diga no eso lo divide póngalo de una vez en los bolsones que van a estar ahí y ellos van a estar trabajando pero así como lo están haciendo no es reciclaje esto es un pasturelo y y y y